Un amor, un amor y viví llorando y me decías Las palabras del río llorando por ti Es un amor, un amor, un amor y viví llorando Y me decías Las palabras del río llorando por ti Es un amor Ay, para ya vivir a punto a ti Es un amor, un amor y viví llorando y me decías Y me decías Y me decías Las palabras del río llorando por ti Es un amor, un amor y viví llorando y me decías Las palabras del río llorando por ti Es un amor, un amor y viví llorando y me decías ¡Ay, lói, 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 lo la! Lo lai, la lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai.